¡Notición! Nos vemos en octubre que hacemos el décimo aniversario en Fundación Santuario Gaya Diez años ya salvando vidas Entonces estamos preparando un evento que va a ser una pasada en el pueblo español en Barcelona, que gracias al pueblo español que nos cede el espacio y nos ayuda con toda la organización pues va a ser un fiestón comida rica, música baile, talleres para niños y sobre todo que vais a estar todos vosotros vamos a estar todos juntos y nos podremos ver para celebrar diez años salvando vidas y esperemos que muchísimos años más no podemos adelantar mucho más ya lo iremos contando pero si que podéis comprar ya la entrada anticipada hasta el 15 de septiembre están las entradas anticipadas y aunque no puedas venir y quieres participar comprando la entrada también, porque lo que vamos a hacer con este evento es recaudar nuevos fondos para poder seguir comprando terreno y así poder salvando más animales pero os esperamos, tenéis que venir porque esto es gracias a todos vosotros y a vuestra ayuda Diez años ya, así estamos de viejo Te he cascado ya Venga, os esperamos, un besito Un beso Un beso Un beso